¡Suscríbete al canal! 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 Atraveseras, Peralta y familia presentan a la reina del espectáculo. ¡Espectáculo! ¡Es de Julián Tla Guerrero! ¡La Candelaria! ¡Rancho la Candelaria del señor Federico Figueroa! ¡Oy no más, oy no más el señor Federico Figueroa! ¡Lázalo! 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 ¡La Palomilla Orgullo Boralense en el clavieso de Patlaco! ¡Chica va a estar bueno! ¡Va a estar de infarto! ¡Aaah! ¡Señor Federico Figueroa! ¡Y su gran Chola Candelaria! ¡En la Recusión! ¡Clari Nicuña! ¡Remangando en los bonitosones la sorpresiva Panda RS! ¡Oye no más, con tu chano! ¡Y la Banda Descendencia de Chilacachapa! ¡A ver quién es quién de estos carajos! ¡Oye no más, la leyenda del carico ranchero! ¡Y los grandes espectáculos! ¡La Familia de la Flota Pesada! ¡Y amigos palmeros! ¡Y su salud! ¡A los nuevos compas de La Palma! ¡Y a la vieja guardia escapoteadores, exquinetes, y lazadores de los años noventa! ¡Cierran con broche de oro! ¡Con un espectacular bailazo! ¡Se presenta! ¡Marco Flores y la número uno! ¡Banda Jerez! ¡Canté sol a Banda Jerez! ¡Vamos a pisar otra vez! ¡Qué bandos! ¡Gorros al gran bailazo! ¡Marco Flores y la número uno! ¡Banda Jerez! ¡Banda Jerez! Nuevamente la loquera me sube a mi camión de bailar y el a la pava y la revolve a llenar ¡Canté sol a Banda Jerez! ¡Ay! ¡Marco Flores y la número uno! ¡Se va a estremecer la tierra! ¡Porque jaripeo baila con Marco Flores y la número uno! ¡Banda Jerez! ¡Canté sol a Banda Jerez! ¡Bailando, riendo el fingido! ¡Yo la razón! ¡Porque te olvides! ¡Marco Flores! ¡Tu compras, Marcos! ¡Cantando junto a ti! ¡Todos sus accesos! ¡Y ahora que ya no está disfrutado de una buena compañía! ¡A gusto de ser palmero! ¡Me quito el sombrero! ¡Me caí que sí! ¡Evertos gratuitos! ¡Latis, latis! ¡Uso de cubra boca es obligatorio! ¡A la tantea! ¡Que te sube el palo! ¡Y bien grande! ¡El carnaval 2022! ¡Nace de toro la palma de chila! ¡Cachafa, guerrero! ¡Es sábado 26 de febrero! ¡Al martes primero de marzo! ¡Si te va a estar bueno! ¡Pues dos y voy! ¡Sanquear, a bailar, voy a tener otra vez! ¡Este es un party! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!